Buenos días, muchas gracias, señor Gutiérrez, por su comparecencia. Nos ha traído unos documentos con muchísimos datos, habrá que mirarlos despacio y analizarlos. Bueno, la cuestión del cambio climático nos plantea por primera vez en la historia de la humanidad retos que no los tenemos todavía encima de la mesa, pero que sabemos que los vamos a tener. Es decir, por primera vez sabemos cuál va a ser el futuro. Quizá no sabemos exactamente cuándo, en qué medida, pero sí sabemos mucho de lo que va a ser el futuro. Con lo cual, la responsabilidad de ir preparándolo y afrontándolo desde ahora es inmensa y lo contrario es de una irresponsabilidad que las generaciones futuras no nos perdonarían. Un cambio de esta categoría también nos presenta muchas oportunidades. Oportunidades no solo del cariz que usted ha comentado aquí, sino también de funcionamiento como comunidad. El cambio climático nos obliga a ver el mundo en su conjunto, a ver el planeta en su conjunto, a tomar acuerdos que afecten a todos los países, sabiendo, como sabemos, que no todos están en un mismo nivel ni de conciencia, ni de desarrollo, ni tampoco de posibilidades. También nos plantea la posibilidad de que la dependencia que tenemos hoy en día como consumidores de ciertas grandes empresas se revierta y se gestione esto de otra manera. También cambios de hábitos, por supuesto, y de la percepción de lo que es el progreso, de lo que es el confort, de lo que es el lujo, puede cambiar radicalmente. Me interesaría que nos ampliara un poco todo lo que ha dicho sobre el tema del transporte, teniendo en cuenta que, si he tomado bien nota de sus datos, en el consumo de energía final el transporte supone un 40% del total, lo cual es la mayor cuantía y es enorme, frente, por ejemplo, a residencial, que es el 18,5%. También nos dice que en España el ferrocarril representa el 4% cuando la Unión Europea es el 17% de media. La cifra de 28 millones de vehículos en nuestro país en 2016, claro, esto es en opiniones. A mí, personalmente, me parece aterradora. Entonces, la cuestión del vehículo, del vehículo privado especialmente, se está afrontando mucho desde el punto de vista de resolver el problema de las emisiones, el problema de la contaminación, pero es obvio que el vehículo privado tiene otras muchas implicaciones, desde ocupación de espacio público en las ciudades, con lo cual no hay espacio, por ejemplo, para los niños, para las personas mayores, de consumo de territorio rural, autopistas, todo ese tipo de cosas, por no hablar de la cantidad de muertos y heridos por accidente que hay al cabo del año, el ruido permanente. Entonces, quizá también sería un momento para afrontar todo el tema del transporte público y de cómo nos movemos. La cifra que usted da me parece muy gráfica, ¿no? Movemos 1.000 kilos de peso para transportar a una persona de 70 kilos. Me parece muy gráfico. Me gustaría que nos ampliara un poco de las propuestas que usted cree que puede haber en este sentido.